Estamos por acá sus amigos de Grupo Renante Totalmente en Vivo Ahora con algo romántico, eso se llama Dime y esto dice Dime cómo le hago pa' sacarte de mi mente Porque siempre estás presente que lo nuestro terminó Dime cómo le hago si eres tú a la que amo Pero entiendo que lo nuestro solo ha sido un tropezón Dime, solo dime cómo le hago pa' olvidarte Si es que yo no debo amarte Dime, solo dime que él tiene razón en darte Y entregarte todo el corazón Dime, solo dime cómo le hago pa' olvidarte Si es que yo no debo amarte Dime, solo dime que él tiene razón en darte Y entregarte todo el corazón Trupo Renante Y no que no